¿Y ese pelo por qué llevas ese pelo ahí? ¿Qué pelo? Ese ¿Ya está? ¿Contento? Sí, tío Vale Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos para hacer... ¿Qué vamos a hacer? Abrir sobres, ¿no? Abrir sobres Tenemos un millón de monedas Y están los futis y los tots Yo quiero futis guapos en estos sobres de 50.000 Vamos a abrir 20 sobres, que es el equivalente a un millón Y por favor, quiero muchos rosas ¿Quieres abrir tu primer sobres? Venga, va, ¿sabes abrir un sobres? Más amoroso no es, tío Tú, hay que darle la puta Vale, vale, vale Yo qué sé, yo qué sé A lo mejor no sabes Dale Va, ahí, ¿no? Sí Este vídeo será casi sin cortes, eh Quiero que sea muy seguido Y quiero muchas fucking cosas ¡Justin vive! Bueno, español no Tío, Tiago, joder Anara, bitch Este lo abro yo Yo guay Que me vas a tirar para afuera Venga, va, por favor Mira, mira cómo se hace Mira cómo se saca a con pan y tomate Hola, chaval Algo es algo Algo es algo Tú no has sacado una mierda Tío, pensaba en sacarías uno de colores, tío Espérate El de colores viene ahora ¿Lo quieres ver? Lo quiero ver ¿Quieres ver un rosa o un azul? Un rosa o un azul Un azul ¿Azul? Azul Pues te saco de los dos Se me va Uno rosa y otro azul ¡Ja! ¡Estú rich! Bueno Bueno, bueno ¡Eh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Y el rosa? No, no está Pero, ojo Es tú rich y el azul No lo conozco Pero bueno Ya tengo un azul Venga Supera tú eso ¿Qué quieres? Un rosa ¿Un rosa? ¡Guau, guau, guau! Espérate Creo que rosa hay de Burin Sácame a de Burin Venga, va A ver A ver A ver Vamos rosa Espérate Está como tú Es escondido Mundogan, tío Es como tú Está escondido Sí El otro sobre En el próximo En el próximo Ya, espérate Mundogan vale algo Ahora me va a tocar Mira esto, eh Mira No lo mires No lo mires No lo mires No, no Te voy a hacer trampas Te voy a meter un rosa Cuando no lo veas No, es mentira Yo tampoco lo voy a ver 3, 2, 1 2 a 0 Podemos hacer una competición, ¿no? No, tío Que me va a... Vale, empezamos ahora Empezamos ahora Sí, una mierda Una mierda No, no Voy ganando 2 a 0 Va Si sacas un rosa Cuenta como dos puntos Venga, va Saca rosa Saca rosa Llevamos dos tots ya, eh Por lo menos Vamos bien A ver qué ¡Poderío! Dale Vamos Le doy a la A No le... Dale a lo que quieras ¡Fru! ¿Qué? Va a ser más estafado, tío No, no Me toca Me toca ¿Qué mierda es esta, tío? Dale, dale, dale Te vas a cagar Mira ¿Qué quieres ahora? ¿Un rosa o un azul? Ninguno de los dos Pues los dos Vidal Bueno Por lo menos saco mejores cosas que tú, tío Sí, tío Algo es algo Eres muy malo abriendo sobre No, tío Te estás reservando Sí, tío La emoción para el final, tío Vale, a ver, a ver Es así de toda la vida, tío A ver, a ver ¿Tú no sabes que los héroes siempre llegan al final, tío? Sí, no Todo en el momento ahí Que van a morir Y llegan Y... ¡Paga! ¿Qué dirá, poco? Tranquilo Tranquilo, ¿qué? No me sacas nada Tú me ves preocupado Tú me ves preocupado Claro, como tú no te gastas las monedas, hijo puta Como las monedas son mías ¿Cuántos héroes quedan? Quedan 12 ¡Puah, tío! ¡Qué puah! ¿Qué? Me quedan 6 Sí, a ver Hago ahí 3D un poco fly fly Mira, mira, fly fly Pepe 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 Por lo menos Me toca, tío No, ya, pero ¿qué vas a sacar? No, tío, eso te lo iba a decir Yo, me toca sacar un... Azul ¿Azul? Sí Dos, dos azules Pueden salir dos azules Y cuatro también No, pueden... Salir pueden salir Pero que te salgan Gerrard, tío ¿Te estás dando cuenta del... De lo que no te sale? Porque no te sale nada No, no busques No, no hay nada ¿Qué haces? ¿Has escuchado mis hombros? Tío Parece que me van a petar ¿En serio vas a abrir un sobre así? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el sí? No, arriba Ahora, sí ¿Ahora? Ahora ¡TRACA! ¿TRACA? ¡TRACA! ¡TRACA! Te vas a romper los brazos ¡TRACA! ¡TRACA! ¡PAM! 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 ¿Qué pasa, tío? Que eres muy malo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Verás Verás lo que saco yo Mira, eh Mira, mira Pero míralos bien Sí, sí, sí Mira, ahí Ponte mirando, ahí Moutinho Moutinho Va, a ver ¿Qué sacas? ¿Qué crees que vas a sacar? Mmm... Iniesta Pero Iniesta no vale Pasta, tío ¿Qué vale? ¡Ronaldo! Sí, ahora no te jode ¡Ojo! ¡Vanega! ¡Hostia! En el Inter ¡Oh! ¡Pami, pal! ¡Oh! 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 ¡Magnico, magnico! Está bien 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 6 sobres, eh 3 para mí 3 para ti Yo no sé cómo me voy a dejar Yo te digo, no estoy preocupado Ahora, ahora empiezo Si, ahora empieza Pues mira ¡Toma! Otro es tu, Rich Y ahora, ahora viene un azul ¡No! A ver A ver, a ver que me saca ¡Tere, tere! ¡No! ¡Este no! ¡No! ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí, 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 sobres promocionales Que es de 25, tío La verdad, no me he fijado, tío Joder, vale, vamos a ver A ver que me... No, mira, es así que me pone intimidación ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Te lo has comido! ¡Te lo has comido! ¡Te lo has comido con patatas! Trae, anda, que eres un matado Mira esto, me levanto y te digo Fucking right and pushing Y venga, vete, vete, vete Muler, muler Y ahora un azul Quedan tres sobres Uno para mí y dos para ti Así que venga Ya sé por qué, ya sé por qué Ya sé por qué ¿Por qué el qué? Porque la gorra no está inclinada Los grados suficientes ¡Madre mía! ¿Cómo? Para sacar un fucking jugador azul Y otro Puti Roy Roy Pero que no vale pasta, no vale pasta No jodas, tío No vale pasta, no vale pasta, no te emociones ¿Aunque salga en la portada del 17? No vale, no, con eso no sumas ¡Fa, tío! Pero te has quedado con la gorra, ¿no? No hagas lo mismo, no hagas lo mismo, eh Aquí no vale copiarlo Me copio, me copio de coco ¡Oh! Que lamentable me queda ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues mira, no te copio No me copio No me copia nada Vale Mira, mira ¡Toma! ¡Qué! ¡Manchukic! ¡En el último sobre! Yo siempre lo saco en el último sobre ¿Qué te he dicho? ¡Pah! ¡Supera eso! ¡Sukmatic! ¡Sukmatic! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? O sea, esa no era mi regla de tres, eso, eso no era, no tenía yo planeado eso Ahora, ahora te toca, tienes la última oportunidad, la última oportunidad Es que yo, si tú no ves mis vídeos, yo siempre al final saco el gordo, saco el gordo Así que, venga, a ver qué haces, a ver qué haces Esto está estudiado El viento va por ahí, o sea A ver qué sacas ¡Oh! ¡Pirlo! ¡Pirlo! ¡Andrea! 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 El viento, te lo he dicho, calculado todo ¡Qué hijo perra! ¡Andrea Pirlo! ¡Mani, que mani! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía, Robert! Si es que... ¡Vaya último sobre! ¡Ahí va! Mira, 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 no mires, no mires ¡Ahí va saca rosa! ¡Ay! Sueco pensaba que era Ibrahimovic Yo también, tío ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! Se ha abierto el último ¡Mira esto, joder! ¡Vámonos ya! Eh, chavales, like eso, comentad abajo todo lo que queráis y suscribiros si no lo estáis Si queréis más vídeos con Coco, pues ya sabéis, reventad el botón de likes ¡Nos vemos! Pero reventarlo de verdad, o sea... Hombre, no, no, es que si lo revientan no... Se va el vídeo, el vídeo se borra ¿En serio te has creído en esa mierda? ¡Qué va, tío! No, vale ¿Qué mierda es esa, tío? ¡Eso es un pájaro! Te voy a pintar yo una mierda ahora bien rata Hubiera, hubiera, lo hubiera parado 3, 2, 1... ¡Trin! ¡Ah! Tú, eso, dale más fuerte, no te jodas Que sí, que sí, que sí Quería hacer una super ceja No sé No sé